¿Por qué? Los políticos se preocupan primero en foto con la gente indígena, si entregan una bolsita de despensa están más enfocado más prioridad en la foto, sin preguntarles cuáles son realmente sus necesidades. Algo quieren los perros políticos sin vergüenza en pleno pandemia no salieron de su alcantarillas ratas políticas. Se burla de la comunidad indígena usando su vestimenta para ir a la ciudad supuestamente a representarnos. Cuando la realidad son ustedes la basura humanidad. Nos gritan son prepotentes con todos nosotros las comunidades indígenas mixtecos, se acercan sólo en tiempos de campañas para pedirnos votos, sufrimos de racismo de ustedes funcionarios políticos de Alcozauca, nos discriminan por nuestro dialecto. Fuera más caras perros políticos. El mismo pueblo le da el poder a estas basuras políticos. Me importa más que el pueblo se entere la realidad de estos políticos que sólo buscan su interés personal. Políticos sólo buscan tomarse fotos con la comunidad fotos que sólo lo usan con fines lucrativos en busca de un cargo público. ¿Por qué? ¿Ningún político dice esto? Son culos para hablar. No les conviene. Muchos de estos personajes funcionarios públicos, maestros de Alcozauca. Que ni la carrera tienen no significa que una persona sin carrera sea menos. Pero nos han formado esta idea que son los grandes maestros los grandes políticos. Muchos ni carrera tienen y ahí los pusieron por sus familiares por sus contactos. Basta ya de racismo en contra de tus mismo paisano de las comunidades de tu propio municipio. Levanta la voz pueblo de Alcozauca exige tus derechos sumate a la causa, estamos en contra de la injusticia. Estamos en contra del racismo a los pueblos indígenas mixtecos. Fueras más caras. No al nepotismo.